Muy bien, gracias. Buenos días. Bien, en primer lugar, como estudio, palabras de agradecimiento y de reconocimiento a la organización y especialmente al profesor María Zamora. Debo decir, por la experiencia que tengo yo en esto, que este es el Congreso seguramente más ambicioso que se haya preparado en años en la Universidad Autónoma y yo me congratulo de haber sido amablemente invitado a él, sobre todo porque como enseguida descubriréis, yo no soy el absoluto especialista en Aristóteles, no sé si soy especialista en algo. De todas formas, el tema me parece tan fantástico que quizá, respecto a estar en el título de lo que voy a hablar ahora, habría que haber dicho, a lo mejor, en la vida contemporánea, porque si no ir más lejos, ayer, y muchos de los otros, lo he visto también, lo he visto en los kioscos, a comprar el periódico te encuentras, que también está feo porque no deja de ser un astra, ¿verdad?, que vende un poco los periódicos al lado en los libros 8 y 9 de la ética Nicomás, ¿verdad?, por 4 a 25, así que animo a los que me lo tenga, al menos a estos libros dedicados a la filía y además con un subtítulo que no son exactamente las palabras de Aristóteles, pero que sí, dice en su sentido, sin amigos no es posible la vida, ¿no? Y yo, en este sentido, me siento realmente honrado por la amistad de José María Zamora, que me ha permitido hogar aquí. Y también quiero inmediatamente deshacer todo equívoco si hablo en primer lugar en absoluto por otra razón que la siguiente, y ya de antemano aprovecho para disculparme, y es que mañana mismo tengo que salir de viaje, por ejemplo, a Iberoamérica, ¿verdad?, y entonces no podré estar, por desgracia, en el resto de los días del Congreso, así que esa es la razón que yo oficie hoy aquí en primer lugar, ¿no? Y luego, otra cosa muy fea, pero imposible de evitar en congresos como estos, donde el tiempo se acerca de los reglamentarios, y es que, en cuanto a mi costumbre, en cuanto a mi costumbre, leeré la conferencia, el extracto de la conferencia, porque el tiempo aprevia, entonces, de que sobre la poquedad de la cosa, encima del aburrimiento, planeará seguramente sobre eso. Nosotros, afortunadamente, después tendremos a otros grandes especialistas, el embasador de José Lanzero, que, en fin, han imparado un poco la masa. Y después de tanto premio, podemos empezar ya diciendo que yo he intentado hacer una fuente de menaja crua, aquí, ¿verdad?, entre el viejo Aristóteles, el joven Heidegger, y, como, digamos, cajaminjero o arcahueta, que llegó con su noción de la pidepolum, de la reiteración. El contexto es, obviamente, eso no está en el título, pero es imposible exasar uno de ellos, el cristianismo trágico de Pablo y Agustín, que hacen que la ética griega aparezca, reaparezca en el interior de lo más vivo de la filosofía del siglo XX, y, como una sombra, podríamos decir, casi maligna, oligiosa, sé que exasero, ¿verdad?, la sombra de lo que Heidegger amablemente llamaba el viejo, es decir, Husserl, ¿no?, que es el enemigo a batir gracias a Aristóteles, aquel que no se destruyó desde dentro, porque no hace falta ser Nietzsche para saber que, miro por aquí para ver quién será el que lo haga, para saber que todo buen filósofo ha de ser palicida de su ancestro, ¿verdad? En fin, esa es la intención reiterar el concepto de reiteración de la ética griega con la sombra amiga de Pablo y Agustín y con las sombras ominosas de Jusserl. Así es que esa hermenéutica, por la que la praxis se torna en algo así como una indicación formal, formal de Einstein, para la vida buena, sirva, aquí ya casi me quemas los labios, porque antes ha sido dicho y ahora yo digo que no, pero bueno, no pasa nada, para evitar, como buena medicina al mentes, ese jarabe empalagoso de la llamada rehabilitación de la filosofía práctica y del neo aristotélico y de tantos neos que son como lápidas que impiden acercarse a la raíz viva de la ética, de esos, de esa fuente de jarabe y vinimente, propio más bien de una gimnasia terapéutica, como por ejemplo la idea de la rehabilitación. Pero sí, pienso que frente a toda rehabilitación no hay, como ha dicho el señor doctor, sino la filosofía, la filosofía general. Lema, Kierkegaard, reiteración y recuerdo, dice en 1843, son el mismo movimiento, solo que en dirección contraria. Pues lo recordado ha sido ya, así que viene repetido hacia atrás. En cambio, la repetición, al igual que el recuerdo, no conoce ni la inquietud de la esperanza ni la alegrosa aventura del descubrimiento, pero tampoco la nostalgia del recuerdo, pues tiene la dichosa seguridad del instante. Comienzo, pues, de la reiteración del comienzo. ¿Por qué el instante de la repetición? Seguro que en esta edición nos va a hacer divinamente dichosos. Ello se debe precisamente a que ese caerón, por decirlo con Aristóteles y con San Pablo, a Wembley, logra arrancarnos en un abrir y cerrar de ojos, que eso significa literalmente a Wembley, arrancarnos, digo, de una vida tan mostrenca como compuesta de momentos irreemplazables. Y repasables, porque quien tiene vivencia de ellos, se las da de ser, en efecto, eso, uno que sabe de la vida, un individuo tan incomparable como sus vivencias. Sólo que esa es una vida lineal, a la manera de una serie en la que los mismos puntos ahora, los nin, vuelven tediosos e iguales, una y otra vez, llenándose en cada caso de sucesos indiferentes en el sí, y cuya única comparación parece ser la primera nivelación cronológica. Y así, todo se pierde en el pasado a fuerza de querer ser idéntico al momento, a fuerza de creer que uno está presente en lo que está en un tiempo y espacio efectivamente bien determinado. Determinado desde afuera, desde medidas que permiten y aún fomentan que una y otra vez uno se echa a hablar, a discutir y, en suma, a vivir. A vivir, por los demás, con esos individuos que a su vez vienen medidos desde fuera por término medio. No es que aquí no haya repetición, es que ya casi no hay ni recuerdo. Sólo quedan para los restos presentes individuales o individuos presentes, dispersos e indiferentes entre sí, a fuerza de creerse idénticos. Presentes están ahí, a la mano de cualquiera. For Handel, se dice en alemán, y Heidegger reiterará esa expresión. ¿Es eso acaso vivir? Ciertamente, es la vida del común, de los muchos, o el pobre. Sabemos el nombre que el muy poco demócrata Martin Heidegger ha dado a ese modo existenciario de vida. Man, el C, o uno de tantas. Ese, que también hay en mí, y por cierto, zu nex, un zu meist, por lo pronto, y la mayoría de las veces. Así que no habría que decir siquiera eso tan moderno de Ich bin, yo soy. Sino, ya desde 1924, dice Heidegger, eso de Ich bin es una abstracción falsa, un ilusorio mecanismo de compensación. También habría que decir, Ich bin mal. Yo soy uno. Uno de tantos. Y sigue diciendo Heidegger, el verdadero morro de la cotidialidad, de este cotidiano ser uno con la tributaria. Unidad mi-tailanda. Por cierto, uno está ya de siempre caído en ese modo. Eso es justamente la facticidad, el hecho de estar siendo la motilidad, así traduzco en Heidegger, que no solo no es un hecho consumado, sino que tampoco es un facto, un concurso. A su facticidad le pertenece el que el Dasein, mientras él sea lo que él es, sigue estando dentro de la acción de Arrojan y absorbido en la impropiedad. El Dasein existe fácticamente. Esta, la facticidad, es pues una condición ontológica, junto con la existencialidad y el ser en estado de caída, ser fábile. Por consiguiente, de reitoriar la posición de Heidegger, habría que convenir en que facticidad y caída no se debería a una falta a primitio temporum, o verificado adicional, ni tampoco a una situación injusta o temporal que pudiera ser enderezada con buena voluntad, con una tecnología superior, o bien con la lucha de clases o con reformas progresistas, sino que constituye la estructura básica e inescribable de la vida humana. Una vida, como se ha advertido, cuya estructura comprende Heidegger en términos de un movimiento, impulso, dice. Esto es, el hombre viene proyectado en el tiro mismo, sin que haya un primus del cual hay que caída. Ahora bien, si a la facticidad le pertenece originariamente la caída, en el sentido de ser fábile, está caída. No menos le pertenece, lo hemos oído, la existencialidad, ya que esas tres características del Dasein, como ser en el mundo, se reflejan unas en otras y se explican unas por otras como modo de ser y modo de ser. Por ello, es verdad que lo normal, lo que ocurre por lo pronto y por término medio es estar absorbido en el ser, en el mal. En efecto, dice Heidegger, los otros son más bien aquellos de los que uno mismo, por lo común, no se distingue, entre los cuales está uno también. Y sin embargo, Heidegger insistirá en que la existencia del Dasein, un punto de factum, de que él mismo, en cuanto a estructura de ser en, porque el Dasein no es un propio aislado, salvo en el caso de ser, irónicamente, justamente un número, uno de tantos, sino que esa estructura, en cuanto a Heidegger, sea insolvayablemente un mit a Heidegger, un estar ahí con, un estar siendo con el otro. Lejos puede adoptar una actitud aristográfica y de proteína de toda comunidad, pues, ¿de dónde haría Heidegger esa tendencia, si él mismo pertenece a Nietzsche, al mundo compartido? En lugar de esa actitud, el filósofo, en el sentido existenciario de la convivencia del ser, los unos con los otros, mit a Heidegger, insiste en que esta convivencia no se da sin la posibilidad ontológica del ser ahí, quinto colo, un término que el filósofo emplea, dice, para la designación del ser sobre cuya base los otros seres son dejados en libertad, Frank Heidegger, dentro del mundo. Y ello quiere decir que es la estructura misma del Dasein, cuando se ve en el mundo, la que implica, por lo pronto y en la mayoría de los casos, la convivencia, al principio, por cosa, porque es preciso cuidarse y cuidarse de los entes, no hay más remedio de estar ocupado en lo que uno está, ese es el sentido de desorden, la ocupación, el cuidado corrente, y es cierto también que a uno le preocupa aquello de lo que el otro se ocupa, de ahí que ese común comercio suscite naturalmente distancia, reserva y desconfianza. Pero también, y al mismo tiempo, hace Heidegger, son sus palabras, que el comunitario comprometerse por la misma causa es algo determinado por el Dasein mismo, empuñado en cada caso de manera propia. La auténtica solidaridad, hay que decir que, según Heidegger, deja al otro libertad para que sea pendiente. Ahora bien, es obvio que todo esto tomado habitualmente por los intérpretes, con una crítica prefacista a la democracia burguesa, cosa que, por lo que hace al individuo Martin Heidegger, el tiempo posible que sea correcta, es obvio digo que esas reflexiones deberían sonarle, no sólo a los estudiosos de la filosofía, que entendía hasta un métier, sino a cualquiera que esté empeñado en ser el mismo en y por la comunidad. Digo, en ser el mismo, ser, no el yo aislado, sea trascendental o psicológico, ensasado por la modernidad. La resonancia se ve que las palabras de Heidegger no son, ya lo advertía antes a hablar de la reiteración, novedosas, pero tampoco aseguradoras. No ven de ni un producto nuevo ni un tranquilizante. Quieren ser, en cambio, el resultado genuino de una reiteración en el de Holum, en el señalado sentido de Kirchner. Son las palabras de Aristóteles reiteradas tantas veces que casi habría que pedir que no se tomara el nombre del filósofo en vano. Siéntanos las cuentones una vez más en la versión de Julián Marías y María Caragua. De todo esto resulta, pues, un manifiesto, que la ciudad es una de las cosas naturales, y que el hombre es de la naturaleza un animal social. Quiero decir que la traducción es, desde luego, correcta, pero la traducción de salmacas al contexto moderno es tal que, aquí, la repetición, apenas se deja espacio para la reiteración. Pues nadie, en su sano juicio diría que la ciudad es una cosa, y menos natural. ¿Qué cosa hay más artificial que la ciudad? Sobre todo, después de Hobbes y de Locke. O que no me suena y malo, por más social que sea. Por cierto, de Hobbes no valdría que no sea de griego si nos limitáramos a cambiar un término por otro, o por una paráfrasis, como si nos faltara de tipos comparados externamente, tipos móviles. Tengamos al menos el famoso texto en su contexto. Quizás se nos haga entonces paradójica y saludablemente menos digerible. Dice el Estagilita que los hombres se unen para satisfacer las necesidades de la vida, formando, cito, comunidades, que luego se van asociando y concentrando. Primero la casa, luego la aldea, a la que se llama colonia de la casa, y así la ciudad. La comunidad perfecta, dice Aristóteles, ya que habría nacido por causa de las necesidades de la vida, , pero existe ahora para vivir bien, el ser. Aristóteles no nos dice a pronto que sea eso de vivir bien, en contraposición al mero vivir, pero sí que las comunidades primeras están todas ellas orientadas a la polis, siendo estas circuncidentes su teto, su fin. Es decir, no se trataba de una mera composición mecánica, sino orgánica, por así decirlo. La mera vida aspiraba ya desde el inicio a ser completada, perfeccionada por la vida buena, ontológicamente previa a esas necesidades vitales y reemplazables. Al igual que la polis es, en este sentido, anterior, anterior ontológicamente, a la casa, el plan y la ley. Así, lo que ha sucedido en el tiempo estaba ya de siempre prescrito, fice, catatum, fice, catatum, fice, catatum, fice, catatum, fice, por la naturaleza. Posiblemente algunos yo mismo, más descreídos, diría que estaba más bien escrito en ese catatum. La koinonia es perfecta por naturaleza, la fice, porque ambas, comodidad política y fice, son teros. En efecto, sigue diciendo Aristóteles que la naturaleza de cada cosa se logra cuando su generación se hace cabal, en esos tres fices, o bien, digamos, reiterando y fatigando el griego, cuando su génesis llega a su propio teros, a eso que la cosa ya era de siempre. Y ese movimiento completo, la fiómesis que tiende al griego, porque este es lo que ya era su ser, su maduración desde dentro, que ya reitero un término importante, Heidegger, Zeitung, maduración, eso es lo que Aristóteles llama precisamente Tchon. Así, si la cierra con miración de la fisis, el medis con Tchon, eso se debe a que ella traza el movimiento acabado en sí, sosteniéndose en su propio dinamismo. Algo que no es ni el Dios, siempre igual a sí mismo, y sin tener por él de necesidad al universo, ni los astros que no precisan de génesis para cumplir su eterno y cerrado movimiento, pero mucho menos de eso en el extranjero movimiento, el mero animal, siempre dando turnos y vueltas, buscándose a sí mismo sin saberlo y en vano, condenado a morir para que al menos la especie reitere circularmente su movimiento. Ahora bien, ¿por qué el hombre es un ser, un ser viviente que está destinado por naturaleza a vivir en la polis, de modo que sólo allí pueda llevar una vida buena? ¿Y cómo es que las necesidades primeras quedan ahora subordinadas a ese tipo de vida? La respuesta es bien sabida, pero quizá por ello mismo ha quedado como entistada, usciendo también ella por consiguiente un movimiento de reiteración y de apropiación. Anáil, si queremos utilizar la jerga Heideggeriana. Porque, según esta escrita, de los seres vivos, después de la nación, sólo el hombre tiene locos. Algo que este filósofo encuentra evidente, démon, pero quizá nosotros no. Ya no. Así que es conveniente que se llame por un trecho su argumentación. Pues es verdad, dice al punto, gracias, que los demás seres vivos tienen voz, poder, que sirven para expresar el dolor y el placer y para significarse unos a otros. La voz es, pues, significativa, sólo que esos signos alcanzan a comunicar las necesidades de la mera vida, con vistas a la obsidio y remedio mutuo. Pero, y esto no es decisivo, al igual que la casa y la aldea existen por más de la polis, de modo que ella, en su esencia, ya las esperaba desde el futuro, para poder reflexionar orgánicamente sobre sí y alcanzar el ser que le es propio, así también la fone existe, fusei, por morder los locos, lo inarticulado por lo articulado. Sólo que uno, uno, siguiendo justamente el razonamiento inverso que él mismo se ha hecho a su medida, nadie se figura que, al igual que la polis debe existir para el ajuste y conveniente de distribución y ordenación jerárquica de los quehaceres que atienden a las necesidades comunes de los individuos, o sea, ya como egoístas y calculadores, dijo al igual que eso, también el logo, acaba de existir, por morder la conjunción de las distintas voces de la polifonía, a fin de preservarlas y adelantarlas hasta la sinfonía. Esa, efectivamente, parece una opinión común, propia de la esfera pública, de la decisión fiscal, por seguir reiterando términos de Heidegger, de modo que, si ese tal es consecuente, debiera rechazar a Hidalgo, seguramente rara, con su razón, la conexión realizada por Aristóteles entre la polis y el logos, que hace que las palabras del señor decano, ahora, de alguna manera, escase. Algo tiene que ver, desde luego, con la lógica, en el sentido fuerte del término, con la ética. Y más, de hecho, sería Heidegger, la subordinación de la primera, al fin de un animal, por su pleno especial, que no se lo digo, al segundo, al logos. Bien, cabe pensar que ha hecho algo más apropiado para los signos, repetir las fórmulas con indiferencia, con lugares comunes, impidiendo así, obturando su reiteración. Pues qué cosa hay más natural que el hecho de que el hombre hable y sea social. Tamaña la naridad, sólo se repite, si acaso, en griego, para quedar bien, y porque Aristóteles, siendo tan viejo y antiguo, algo había valutado de aquello de que hoy besamos de la socialidad, no diré del socialismo, de las sociedades públicas y anónimas, sobre todo estas, y de las lenguas, intercambiables entre sí, a ser medidas todas ellas por la lingua franca, que rige el comercio, eso que llamaba Heidegger, el mundo en torno del cuidado de las cosas y del cuidarse de ella. ¿Qué dice, en cambio, en esta jirita, cuando insertamos su texto en un contexto heideggeriano? Dice que el logos existe, cito, para hacer evidente de lui lo conveniente, sincero, lo que se comporta en su ajuste, y lo enocivo, lo justo y lo injusto. Esto, en efecto, es lo privativo y yo, de lo único. El tener sólo él, frente a los demás seres vivos, la percepción, ahí se sí, de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto. Y la co-inonía de estas cosas es la que hace, por ahí, la casa y la policía. Retenamos un punto que, a mi parecer, es claro. El logos, la articulación discursiva, es poietico. Hace algo, y algo grande, a saber, hace caza y ciudad. Y lo hace sacando la luz, produciendo, Hesterl, tirado con Heidegger, poniendo ahí delante, Hesterlbringel, tirado el viejo Heidegger, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Y aquí, una inesperada cadena jerárquica. La mera vida, que como tal, tiene necesariamente un mal fin, excelente, dice Heidegger, especialmente, por el Padre del Vento, está toda ella orientada a la vida buena. Ésta se realiza en la pólis, como culminación vital de los seres vivientes. Por eso, insisto en esto, tenemos que la pólis es la naturaleza anterior a cada uno de nosotros. ¡Qué castor! Ahora bien, el ser único es el que hace ver el ensamblaje del todo, si ajustado, duelo, si suelto, nacido. En una palabra, tradicional, la biología está subordinada a la vida humana, como la voz al lenguaje, y la ética a la política. Una triple estructura de subordinación, guiada en primera y más alta instancia por el logo, que por una parte deja ver lo ético, deja ver el sentido del luz, y por otra hace política, al coordinar las virtudes. Una estructura basada igualmente, en última y definitiva instancia, en la física. Entendida como Génesis hacia sí mismo, en cuanto a todos. O sea, entendida como Génesis se leía, en las medidas de nuestro siglo, y contando con la ominosa latencia de las figuras en el orden subordinario. En resumen, logos y pólis se co-pertenecen en la física, y el término humano, que es así, en la base física, vital, es lo ético, en lugar de los deseos ordenados. Metalón, de nuevo. Pero ¿cómo va a tolerar uno de tales cosas, con lo que le ha costado convertirse en individuo en el etno, salvo que no sean presentadas en un texto congreso, y como prueba de una edición, por cierto, cada vez menos socialmente valorada? ¿Cómo va a hacer uno caso de palabras tan antiguas, que además, si las tocamos en serio, pueden tener peligrosas consecuencias morales y hasta políticas? Y si no, ahí está justamente el caso Heidegger. ¿Quién no ve que su reiteración de Aristóteles, con la subordinación de la ética a la política, y con la producción de ésta en el logos que ordena por un lado, y su enraiciamiento en la física por otro, harían de hacer la desbariar, hasta pretender conectar todo el volco investigado, la firma del administrador del logos con el señor de la nueva ciudad viviente, Alemania, ese animal supremo? Claro que ya es curioso que la reiteración de un pensador ético por excelencia, como era Aristóteles, puede haber conducido a un pensador ontológico a lo mismo de la perfección política. A menos que se diga, no sin cierta razón, que hay más cosas en la ética nicomagia de las que Heidegger se va a saber con toda su filosofía. Yo no estaré en eso. Más bien me limitaré por ahora a preguntarme cómo en la óptica de Heidegger se había podido producir la degradación de la ciudad griega hasta convertirse en el estado burgués de la modernidad industrial del primer tercio siglo XX. Que algo tiene que ver, creo yo, con nuestro congreso. Naturalmente sería inútil esperar de Heidegger una investigación oculta el pan de historiográfica sobre dicha degradación, admitiendo que eso sea una degradación. Pues este despliegue a Alarmus sólo, piensa él, en una inescribable destrucción que tras la vía del bórum de reiteración conducente a la anágnum o apropiación de Lenovitcho, saca a Alarmus lo largado en el inicio del pensar metafísico. Un inicio, en todo caso, ambiguo, ya que, como por inicio, deja de él, quizás sin saberlo, tanto lo que cabe esperar de él, como las trazas del pensar auroral que, a su manera, también Aristóteles, que está ahora reiterando. Veamos. En Middel, el mundo de la convivencia cotidiana, está marcado por la necesidad de ocuparse de lo ente-entorno, de un perito, del mundo del trabajo, cuya ideología viene propagada por la publicidad, en frente de Skype, es curioso, es un término que comenzó designando la manera de ser y de pensar de la esfera pública, por ahí hay un libro de Sabermas que habla de ello, y que para nosotros, hoy, la esfera pública, publicidad, está en trance de identificarse con el significado normal del término en castellano. La verbum llega así a cubrir todo el espacio de la esfera pública. La publicidad es eso, la esfera pública. En ese universo de útiles y de cosas a la mano, es lógico que el hombre se las haya con sus congeres en cuanto a productor, proveedor, propietario, consumidor o destinatario. Y ello, hasta el punto del que el ser conciudadano acabe por ser medio intropelado, según el mundo del trabajo. Al fin y al cabo, donde no encuentro de buenas a primeras a mis prójimos, sino, dice Jaén, yo lo sé diciendo, va a ser atleta en lo relativo al trabajo. Pero si no es así, se sigue que al ser trasladadas a la política y a las relaciones propias del trabajo de Fabrín, consecuencia insorladada de ellos sea que los otros llegan tomados como números. Y así, el político por ser empresario, cae, según Heidegger, bajo una misma sentencia condenatoria. A saber, este ser con, falta de escúpulos, cuenta con los otros sin tenerlos seriamente en cuenta, incluso sin querer tener nada que ver con ellos. Por otra parte, según hemos ido comprobando, es verdad que la ética aristotélica está mucho más cerca de las posiciones hermenéuticas y aún políticas en su lado del joven Heidegger, que del tener de vida práctica y teórico del tiempo de Heidegger. Al fin, dicha ética se basa en la frótesis, un sacasamiento prudente, el Heidegger un sich, la circunspección, la flor decidida de la acción, de la praxis, lo cual significa que ésta se desplie al esfuerzo del hombre y el al revierte marcándolo distintivamente, sin sujetarse a maltrato acciones de cada uno. Y, sin embargo, Aristoteles se decanta en última instancia por resaltar como vida buena en su integridad aquella realización del hombre que en una acción continuada acaba por convertir sus costumbres, es él, en disposiciones afectivas o Hexe, las amintúdes, y ello, en virtud, nunca mejor dicho, de continuadas acciones orientadas a la constitución de un carácter, esos, dentro de una situación, en el rado supremo, las joe, el ocio que permite la contemplación, un carácter volcado a aquello sobre asciende al hombre e inclusiones sentidas o bienes. Ahora bien, que la repetición de costumbres, los usos y tradiciones de un pueblo acabe por forjar en los frónicos un segundo carácter, superpuesto al natural, a los verdores biométricos familiarmente, es algo que, dependiendo de la actitud y la disposición afectiva con la que se prende a esa repetición, marca la cercanía y, a la vez, la extrema distancia entre la ética del filósofo griego y la etnoméntica del joven Heidegger. Cercanía. Ambos están de acuerdo en un rasgo innegablemente aristocrático, aunque sea al estilo de Ortega una aristocracia del espíritu, a saber, que ha de ser un hombre señalado, el frónimo, por un lado, el tasa en que forja para sí una existencia auténtica, la gente ha de ser, su raíz, el que sirva de guía y modelo para los demás. La ética restituye desde luego una ética del cuidado y la solicitud y para ello adivinarse en la economía y esa mujer en la política. Pero eso no está para que el ejemplo señero venga aportado por un hombre distinguido, y distinguido precisamente por abrirse a su propio ser, frente a la encapsulación egoísta del 18, del hombre que se quiere exclusivamente privado, siendo de verdad, precisamente por esa creencia compartida por todos, uno de tantos. Más que entre Aristóteles y Heidegger existe al respecto también y sobre todo una distancia insuperable precisamente en esa proximidad. Pues la ética del principio está basada a nivel del individuo en la elección del Thomason, la medianía del Meden-Agan, del Maden-Domasiado, algo que si fuera realmente cumplido por todos los componentes de la polis, siguiendo el ejemplo del prudente, llevaría seguramente a un estancamiento de la vida pública, de una aurea mediocritas, como si no hubiera ni tiempo ni historia. Al fin, el modelo aristotérico de la polis, como sabemos, no ha sido llevar en la medida de lo posible a la perfección, pero ahora de manera consciente y voluntaria el desarrollo de la Fysis, cuyo idea sería el del movimiento acabado, un movimiento que se consumara en sí mismo, obsesivamente clauso, como el del movimiento de los astros divinos y por encima de ellos, el del Divino Ayser, y ese ideal, por lo demás, interfiere igualmente en el sentido último de la ética, a saber, la consecución de las Jolets, de la vida sin trabajos y cuidado, para dedicarse a la contemplación de esos movimientos tras los que cabe entrever en el ideal último, la plena inmovilidad del Dios, de la percepción que sólo percibe el acto mismo de percibir. Pura esfericidad, falsa y estéril. Y es que, de una manera tan paralógica que me esclarece, la grunt operación, la operación básica, del joven Jolets, puede ser considerada una suerte de catastrofe, la misma operación en la que se trastorna en diente la actitud e intrusión fundamentales de Aristóteles. En efecto, Heidegger se desvicula radicalmente de la metafísica de Aristóteles, pero ya se está teoréticamente adecuada en lo que es necesario y existe siempre, dice Aristóteles. Mientras que, en cambio, la ética del griego, cuya perspectiva práctica es la de que algo pueda ser siempre de otra manera, viene convertida por el joven Heidegger en lo necesario para un sexto, por así decir, de la hermenéutica de la sarticidad y, en seguida, de la ontología fundamental. Un verdadero curso éste en el que la frótesis viene entendida como un circunstituré ser, una difícil jerga del joven Heidegger como de a sus órdenes de expresión de Cis du Céu, interpreto algo así como un verse a sí mismo al mirar el entorno de una manera solicitante para color de los hombres, otorgando la palabra a las cosas de la vida. ¿Cómo se ve esta críptica reiteración de giardos orécticos nus oréxis dianoitiqués en lo que consiste, dice Aristóteles, el hombre? Esa reiteración, digo, constituye una contundente alternativa práctica a la inspección subteorética propia de la apercepción y, ya no digamos, de la apresentación en la filosofía trascendental moderna. Pues, en efecto, según Aristóteles, en el caso de los seres vivos, su ser consiste en vivir. Y, además, sabemos también que, al contrario de la poliesis, en donde define alcanzar el instinto de la acción productiva, la praxis es perafiesis autoreferencial, apunta a sí misma y revierta el sí mismo. Como dice Aristóteles, la buena actuación, eupraxía, es, en efecto, el fin. Vemos, así, que en la reiteración el estajerista apunta a lo mismo que, sabe qué es, pero su actitud ante la muerte le impide expresar lo que nace ya en su concepción de la praxis y de la integridad de la vida, a saber, que la vida fáctica se reconoce a sí misma sólo cuando, en vez de perderse entre las cosas de las que se ocupa y cuida, madura para sí misma desde la impensable posibilidad de la muerte anticipándola en cada caso. Pues en el instante y no de lo luego a cada momento el instante mismo en que su ser que es vivir y nada más, está en cueva, entonces, a la vida fáctica que y en la vida le va, le importa, su ser. Con esto era casi una antautología en que la actitud cuidadosa fue diseñada con, o sea, con la circunspección de un trato en el que a la vida le va en ello la vida. Número lógico es entonces que en vista de esa asimilada opción de la traducción, reiteración, el Dasein, se decía resueltamente, llega él, en cada ocasión, para toda la vida, no en el tiempo, sino remontando el movimiento físico del tiempo, en virtud de la motilidad teórica del obrar al instante, dejándose que en la acción se logre el ERAIDIS, el acaecimiento propicio. Una gesta en la que se gesta genuinamente del hombre y el sentido de su ser. Una gesta rara, en la que nada se espera y nada se teme. Allí donde florece la flor negra de la angustia y el mundo se hace patente como la integridad del cuidado. Allí donde nadie es culpable y todos somos deudores, schundig, de la existencia del otro en el mundo compartido. Porque acaso, y como una vez indicara inobligablemente Jan Bofrey, lo que la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Quiero decir en verdad es, ¿de qué soy deudor? ¿De qué soy deudor? ¿De qué soy deudor? ¿De qué soy deudor? Algo que no me atrevería a pacificar apasionado y malamente preguntándome más bien, ¿de quién soy deudor? ¿De quién soy deudor? ¿De quién? No soy deudor, sino de aquel otro que precisamente por serlo. Nunca estará en mí, ni más y más conmigo. Aunque sólo cabe en mi vida práctica, se abre la vida nueva, no en común, sino solidaria con el otro en cuanto a otro. Una vida propia, la salud, que sólo está propia por exponerse a sí misma, al exponer la vida otra, cordialmente distinta, dejando madurar la existencia ajena a la escucha de la voz ativorida, la voz del amigo que todo da a él, porta, cabecilla. En esa voz reverbera y lanza señales, también la palabra griega, conveniente a esta regulación, a este recuerdo prospectivo, epitáctico, repite a él. Dice Aristóteles que la amistad, la filía, no es sólo una virtud, una excelencia, una esforzada generación cairológica de la propia vida fáctica, va a representar a ella, sino que, cito, además, es lo más necesario a la alcayota de la vida, pues sin amigos nadie querría vivir. Cuento uno, y según una cita aristotélica recogida por Dios General, y popularizada por Gerrida, con un lamentable malentendido, pero bueno, es de verdad. Lo que en realidad debiera ver, como Heidegger parece pensar también, es un amigo de verdad. Aristóteles no había dicho en efecto. Para quien, cual, tiene muchos amigos, no hay ningún amigo. Por fin o un, un deis filosofía. ¿Por qué razón? En el libro 9 de la Ética de Nicolás, hablando de la filía, lo más necesario para la vida, repite Aristóteles su posición fundamental respecto a la ciencia humana, a saber, el carácter reflexivo de éstos, el hecho de que su movimiento repercuta siempre sobre sí, imprimiento así en cada caso una marca o carácter, que no viene simplemente dado por herencia, sino adquirido en el esfuerzo por el que esta manera estesa de Fisic, se reconoce en su propio caso. Ahora bien, si esto vale para todo percibir, ahí está el detalle. Y pensar, pues el que no se percibe ha seguido viendo, el que oye oyendo, el que piensa pensando, el que también ha de ver todavía un modo de percepción aún más alto. Ese modo es el de quienes perciben juntos, sin la exa número. De modo que aquí no se tiene ya simplemente el conocido guiando en el alma, en la psique, del nif orécticos y la orixis guianutiqués, cuya conclusión principal constituye al hombre. Pues, por decirlo al modo heideriano, en este crucial paisaje de Aristóteles, no se trata ya no realmente del ánsropos, sino del dásame, mejor, del mit dásame. Como señala el punto, se está genita, en esa percepción, no de cosas, sino de aquello que los amigos convienen, que no es el tosínfero, el hombre nuevo y el hombre sin más, tiene la misma disposición, así o así, que la que tiene para nuestro amigo, la razón que se ofrece hoy. Es de verdad, autor, Jofinos, este. Ahora, todo depende del modo de traducirlo. María Araujo y Julián María, lo que, por cierto, es lo que he utilizado, parece que estoy luchando contra los grandes, lo que vamos a hacer. Viendo muy en coincidencia con el subjetivismo de la modernidad, porque el amigo es otro yo. Si alguien nos viene a interpretar esa traducción tal joseleana, el alter ego de la apresentación de las meditaciones cartesianas, seguramente habría reconocido en ello la larga sombra del Imperium Romano y de la deformación latida de las palabras viejas que tanto le gustaba indicar. Pero, heteros, autos, no quiero decir, desde luego, alter ego. Para ello, Aristóteles debería haber empleado en el adjetivo alos, latín anius, en vez de heteros, sino, en todo caso, el otro que también es sí mismo. Por lo demás, sabemos que buena parte de la lucha ontológica y política de Heidegger, también y sobre todo la que le llevará a cometer eso que él consideraba una gran tontería, hay de grosso dud, Heidegger, pero que yo, y creo que muchos de los que están aquí pensamos que mucho más, obviamente, digo, que ello se fundamenta en su cuidar la distinción entre el ego, ich, yo, y autos, selbst, sí mismo. El dasein es, a lo mejor, debe esforzarse por ser sí mismo. Tal es el sentido del dasein, en cuanto tendencia al tener que ser, zu sein, entendida, dice Heidegger en esa traducción, como esencia, todo fessel, pero pone fessel entre comillas. Es decir, en el sentido griego del fysis telos, la esencia del ente que se comporta y relaciona con su propio ser. Sí que el dasein no es un lito que un más perselo. Eso ya merece él, desde luego, pero pronto y medio claramente. No es tan yo como son los demás, uno de los tantos. Jeteros es, en cambio, el amigo otro, que todo da se importa que ha de él. No es simplemente el Mitzay, el que según en esta traducción va a ser vivo, compartiendo lo que nos es común, o posee una traducción española, en este sentido mucho más contundente, pero el hecho de pasar en el mismo lugar. Ya que, como se apunta en ese pasaje, está la actitud propia del ganado. Un aposicionista, por cierto, reiterada, también, porque hay de gran decir, que la convivencia impropia, deriva de hacer las mismas cosas. No, el otro sí mismo, el amigo que hemos, precisamente, de poseer otro, inasimilable, es el dasein que está junto a mí, da en mí, en virtud de vivir juntos, si ten, o le den lo mismo, pero al éxito que se ha dicho que no, de compartir, oírme, palabras y pensamientos. Oír, con Jair, por el hecho de oír la voz del amigo. Este es el punto más alto, a medida de la reiteración de la ética de la hermenéntica de la fastidia. Este, en lugar a lo que la solicitud, o fin suerte de ser y tiempo, se inserta en el texto aristotérico, y va a ser vibrar solidariamente al dejar ser al texto. O sea, al dejar que esas palabras sigan siendo inalienados dentro de Aristóteles, a fuerza de lo volverá en las palabras convenientes de un amigo distante dos mil doscientos años de él. Pues la procura o solicitud puede ejercerse, señala Heidegger, de una manera que se llamaría patriarcal o dictatorial. O sea, de un momento tal que el otro quede sustituido y dominado, a fuerza de pretender ayudarlo, de hacer el trabajo suyo, Heinz Pringer, a fin de que éste no tenga necesidad de cuidar de sí al cuidado del oente en compañía de la verdad. Aquí, la solicitud, incluso y sobre todo si ejercida con la mejor intención, ocupa el lugar de nosotros. Y ello, lo mismo con la lectura de textos ajenos que con la alteridad de nuestra relación. Los primeros vienen entonces naturalmente tratados como textos de la historia de la filosofía. Es el sexo conjunto de sartos a los que dominan los buenos pensamientos de la humanidad occidental. El otro pasa ahí, por su parte, y deja de ser tratado justamente por su dignidad de ser otro, para pasar a ser considerados políticamente como uno de los nuestros. Para ser tenido, por ejemplo, como interespanol. Grande y prestigioso favor, sobre todo si se conoce de aquí ni siquiera del país. A ese que bien podría decir congelo, que cosa de no ser admitido en Nuremberg, a la idiocae física. Pero yo no soy de los de aquí. Hay, en cambio, otra y más difícil por alguna. Aquella que se anticipa, dice Heidegger, aquella que da un salto de antemano en dirección del otro, traduciríamos el verbo, al poder ser existentivo, existencia propia de la vida fáctica del otro, no para quitarle un cuidado, sino precisamente para devolverse lo que me da. En realidad, esta solicitud ayuda al otro a hacerse transparente en su cuidado y libre para él. ¿Podemos entenderlo de esa ética, volcada a hacer al otro su autoridad y más, enderezada a ayudarlo a ser realmente otro? Si así fuera, tendríamos que ir más lejos que el compartir palabras y pensamientos propios, según la fundamental actitud teórica de Aristóteles, como si oír la voz del amigo, consistía ante todo en el hecho de pararse juntos a pensar en la buena vida, libre de cuidados, en la maravilla del ser. Si así fuera, tendríamos que ir quizás incluso más lejos del gesprecht, del colegio en el que se basa la vida de amigos para hacer verlo, desde que podemos oír uno de los otros. Nuestra sensibilidad no es acecha en peligro para nosotros hoy, de una promesa que ha dejado hace tiempo de ser inocente. Va al silbía Abba, que es antes. Pero pronto seremos canto, dice Jordón. Si así fuera, tendríamos el fin que reiterar desde nuestra propia situación y para ella misma esa escucha de la voz del amigo de Heide, una voz, como podrás de verdad, extraña, pues que procedía de lo más profundo de la religiosidad judía, y sin embargo, familiar para el filósofo, pues que hablaba el alemán y en ella resonaba lo más profundo de la poesía alemana. Una voz silente, pues que su palabra quedó sólo escrita, dirigida al amigo estelar. Ese amigo con el que Paul Chelan nunca pudo ni le estuvo permitido compartirlo común. Es la línea escrita en el libro acerca de una esperanza hoy de que llegue una palabra, que llegue sin tardar incesante al corazón de un ser pensado. Brañas de bosques desniveladas. Orpidia teopidia singulares. Orpis un orpis aita. Gracias. Aplausos. 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 Entiendo que no hay ahora discusión sino directamente. Aplausos. Cuando usted me diga... No sé cómo está pensado el tiempo, si prefiere hacer discusión ahora o al final de las dos ponencias. Al final de las dos ponencias. Muy bien. Entonces, le voy a dar la palabra a Pachi Lanceros, que es en la ciudad de EFTA. Suya ponencia tiene el título las fronteras de la ética. Bueno. Buenos días a todos. sobre la ética de mejorar los milagros porque en todo nuestro tiempo de relación en cualquier caso nunca había visto a Félix Duque tan prudente tan convenido, tan contenido como en esta conferencia bien, empiezo como no y como se debe agradeciendo a la universidad sobre todo al presidente organizador de este evento que me insistió y me llamó en situación un poco desplorable para mí en un hospital de Bilbao hace un poco cuando me invitó a esta conferencia bien, la conferencia se titula las fronteras de la ética y por el mismo precio el precio lo marca ahí se podía titular la ética de las fronteras lo que me llama, lo que me inquieta o lo que me intento apuntar aquí parte de una sensibilidad contemporánea y busca en Grecia espero que no sea una disculpa una excusa sino un modo de pensar que quizás contraintuitivamente tras tantos siglos de cristianismo tras menos pero importantes de ilustración resulta en estos momentos reiterada y reactivada en estos tiempos digamos de la comunicación de la misma defensa de éticas colectivas pero particulares etcétera podríamos empezar con un acerto un acerto conocido común y venial venial en tanto en cuanto es siguiendo indicaciones de aristoteles todavía doméstico es decir todavía no político como en casa en ninguna parte un acerto que vale casi para todos tras la muerte de Dios excepto quita para el dinero o sea como en casa en ninguna parte induce a pensar en una situación objetiva objetiva de refugio de reposo de comandad de que todo está en su sitio de que todo resulta conocido pero enseguida cuando se abunda en ese en ese acerto tan común y tan escasamente problematizado encuentra o se encuentra que no significa solo o no describe solo una situación insisto objetiva de comunidad o subjetiva intersubjetiva voy a utilizar una palabra bastante estúpida pero que se utiliza mucho en otros momentos intersubjetiva una sensación de acogida de recogimiento etcétera creo que ese como en casa en ninguna parte leído ética y políticamente es en cierta medida patrimonio de Grecia es de una Grecia todavía pre filosófica estoy pensando en mito de la autogotonia y que procesa esa información del mito de la autogotonia fundamentalmente o de forma más insistente